bueno sean bienvenidos nuevamente a un vídeo más pues aquí estamos bueno están fundiendo lo que son las columnas ahorita pero bueno vamos a esperar a ver qué pasa el día de hoy y pues nosotros seguimos aquí con las invitaciones obviamente ya vamos porque no te gusta mucho sol y vos no te quieres quemar va a esperar que termine de fundir esa columna primero porque si no es mala onda pero si hay que pegarle fue esta basura que trae poste va a él no le está pagando va se le llega como la basura o si quemar la basura porque el señor tiene encendedor pero mala onda gastarle ese encendedor porque imagínate mala onda ciento o no si hay que traer este hay que siempre cargar fósforo en el carro muchas veces que no no fumemos pero vamos a ver qué qué pasa al final de cuentas verdad ahí está la invitación a la ambas sí a ley pues venimos hoy porque pero está un poco ocupado de infeccionando y está fundiendo está fundiendo está fundiendo y eso es un cansado bachocca está fundido porque todos días de fundir no nos miran bien vamos a ver háganse por acá hasta ahí nos miran bien fundir como es cansado cansa bachocca imagínate cuánto tienen que fundir ahí o sea cuántas colinas no dependen las hablas bajas de cuentas hablas hay para hacer completas y todo eso activos y hay que fundir este huevo a mí me imagino que es la primera que van pudiendo no ya están fundidas con todos y dos y dos que hicieron ayer y 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 ya tenés amistad ya existe amistad conmigo igual Corina y muchas gracias yo les agradezco por la invitación y vamos a llegar primero dios que nos dé vida en estos días ya que estamos tiempos ya no ahí olvídate ya ahí ya no pues ahí sí y ya vamos allá con san pedro para el cielo ajá san pedro nos espera es cierto vamos a ir allá con diosito nos vamos allá bueno hermano yo con diosito vaya a ver la chocas a ver vamos a mostrar acá un poco qué es lo que se va haciendo aquí ya acaban de fundir esto y pues eh cuantas veces lo están fundiendo todos creo que sí ya está esto esto lo han hecho y aquí que ya quitaron la formaleta se va a tomar que ya fundieron esta parte aquí está ven ya fundieron esto esto ya está fundido fundido esta columna y la del otro lado que está allá al otro lado mene gente no sé si se canta ver bien 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 que esas las fundieron ayer ayer se fundieron esas y pues nada no sé con otras porque dijeron que van dos fundiendo imagino que de este lado mene ah si es cierto aquí está esta 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 la que vamos poniendo y así si me faltan varias me faltan uno dos tres cuatro cinco ya faltan como diez columnas que fundir va falta bastante va falta esta falta de adentro si eh porque me va a faltar uno dos tres cuatro hay que hacer cinco seis siete a su vez falta bastante y ahí es donde se va más cemento pues ahí cayó la mensaje mensaje están diciendo que voy a comer seguro pero vos a veces pero bueno entonces entonces ya faltan más invitados obviamente faltan muchísimos más invitados y pues eh y este veneno vamos a seguir invitándolos va Mike si a ley porque si no malabondas ese veneno si es veneno pero tan poquito vos si el Brian osea que veneno es eso si ese veneno pero un trago quiero ver pero mira no ha quemado el monte vos ese veneno es pura paja vos pero no es el que compraste de aquí la otra vez ese es no de que de que compraste hasta allá no esa fue una nueva que compro pero yo no le viro reacción al monte vos pero el trago si si igual ese día cuando echó Brian tu madre en la media tarde estaba como en el otro día o en la media tarde estaba como quemado si ya estaba ya se miraba todo tristón el monte pero yo no le veo reacciones no si es peligroso ese vos ese que veneno será ah ese es el gramoxon que le llaman vos dices que no vos dices que no no se reacciona para darle un trago que no ve si bueno pues Brian dice que la gente no se muere con el Brian loco como dice que la gente no se muere con el Brian loco que la gente pega trago y se toma que porque baboso va a ser uno se toma un bruto y yo no voy a tomarlo pero no se ha quemado ah un poquitillo tienes que querer pegarle un trago ya si jajaja bueno bueno yo digo que nosotros vamos casi que nos ando a retirarnos y no nos quemos el monte y el gris estaba desganando no no llevo del bueno no trajo del bueno Brian porque no hice su efecto de nada no hice nada este este pero bueno no he hecho efecto de nada este este hace sombrita este pelito este pelito mire mire entonces asi como va va quedando la casa y pues de nada se abre de un monton y pues ahi hay mucha sombra ya por los palos y todo eso verdad y pues nada vamos a ver que pasa al final de cuentas gente vamos a pasar a retirarnos de aca porque tenemos que seguir haciendo las entregas de los sobres de las invitaciones mas que todo pero yo le iba a ayudar a un adan pero maya no no maya que tengan mucho que hacer ma tenemos mucho que hacer si no maya yo vamos a dejar este video hasta aca entonces vamos a seguir invitando porque no esta cerrado entonces muchísimas gracias ajá que corina si si es que son bastantes si todavía falta faltan un monton mas son como 20 invitaciones no si pero no todas van a ser grabadas obviamente es cierto pero bueno vamos a dejar este video hasta aca mucha y entonces hay mas que decir nos vemos hasta la proxima no